Ciencia, Salud y Tecnología Hola y bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología una vez más en esta oportunidad también desde el Distrito Federal aquí están nuestros titulares muy atentos porque hoy es Día de Sexo Hoy en CST, las consecuencias psicológicas que tiene una pareja ante la imposibilidad de concebir hijos Bueno, ya vieron los titulares, vamos a entrar entonces a mostrarles una nota donde ustedes podrán entender mejor este tema un tema muy difícil, un tema que se vive en pareja y que hoy por alguna razón se presenta más que anteriormente ya les vamos a explicar por qué, obviamente con una gran experta desde el Distrito Federal Para la mayoría de los seres humanos, uno de los sueños más importantes en la vida es formar una familia y tener hijos para dejar una descendencia Pero a veces, este sueño puede convertirse en una pesadilla porque pueden pasar muchos años y la llegada de un hijo puede convertirse en una eterna espera La esterilidad es un problema cada vez más frecuente que tiene causas variadas y puede afectar tanto a hombres como mujeres En la actualidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha provocado que las parejas decidan tener hijos a edades más avanzadas en comparación con las generaciones anteriores La planificación familiar y el avance de los métodos anticonceptivos han permitido que las parejas decidan el momento para reproducirse Sin embargo, el hecho de poder controlar la autoconcepción no significa controlar la fertilidad Una pareja en edades fértil tiene entre 20 y 40% de posibilidades de quedar gestante manteniendo relaciones sexuales regulares El problema de engendrar un hijo viene cuando el tiempo pasa y el embarazo no se concreta En este caso se debe consultar con un especialista en medicina de la reproducción para que inicie un estudio de la pareja para conocer cuáles son las causas que impiden la gestación Existen varias causas biológicas por las cuales una pareja no puede concebir En el caso de los hombres puede ser una alteración en la eyaculación por ausencia de espermatozoides o porque estos se reproducen en muy poca cantidad lo que probablemente genera que mueran antes de llegar a fecundar el óvulo También factores como la exposición al calor, inflamación e infección de los testículos pueden afectar la calidad del esperma En el caso de las mujeres las principales causas se presentan cuando existen anomalías vaginales como puede ser una secreción vaginal anormal que produce una destrucción masiva de los espermatozoides impidiendo así que la mujer quede embarazada Otro problema muy común son los tumores uterinos que pueden originar esterilidad o las lesiones inflamatorias en las trompas de falopio Cuando una pareja se enfrenta a problemas de fertilidad lo más recomendable es consultar a los especialistas Existen varios tratamientos para concebir un hijo como la inducción a la ovulación Este método incluye la administración de medicamentos para la infertilidad La inseminación artificial que implica la inyección de espermatozoides en el aparato reproductor de la mujer y el método de fertilización in vitro que implica la recolección y fertilización de óvulos fuera del cuerpo para posteriormente colocar los embriones en el útero Para las parejas que se someten a este tipo de tratamientos es muy importante mantener una buena comunicación además deben contar con la ayuda y el apoyo de profesionales, familiares y amigos ya que estos procesos pueden ser lentos y complejos En el Banco de Bogotá tenemos soluciones a la medida de su empresa Hemos integrado en nuestro portafolio los productos y servicios de nuestras filiales y agencias Asimismo, contamos con un equipo especializado para brindarle la asesoría que su empresa necesita Mayor información en www.bancodebogotá.com Banco de Bogotá, mejor Y como alguna vez se los dije desde nuestra central en ciencia, salud y tecnología en Bogotá y vamos a tener el gran placer de encontrarnos en Distrito Federal nuestra nueva sede se puede decir con la doctora y experta en estos temas tan interesantes de pareja Ella es doctora y podemos decir que hay una rama además en la que ella está específicamente dedicada es la psicoterapia que es muy importante Doctora, bienvenida, doctora Penichet Ay Mónica, mucho gusto, muchas gracias por estar en tu programa Bueno, hay que decir que finalmente nos encontramos además Claro que sí Porque nos encontrábamos vía Skype siempre Ella obviamente ya el pueblo latinoamericano la conoce y ha estado con nosotros dándoles los consejos pero esta vez desde aquí precisamente Bueno, un tema interesante, veíamos en la nota que preparó el equipo hace unos minutos que el tema de no poder tener hijos se presenta cada vez más Empecemos por ahí doctora, ¿por qué hoy en día se presenta y por qué antes no era tan usual? Mira, esta es una cosa muy importante En primer lugar, es decir, las mujeres ahora han entrado mucho más en lo que es la cuestión laboral el trabajo, el estar un poco más en la vida, o sea ya no estar en casa Entonces obviamente pues están participando integralmente en lo que es la vida, ¿no? Es la vida laboral, social, en fin Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente quieren tardar un poquito más el tiempo en tener hijos Esto es lo que ha pasado y ya ha retrasado esta situación por una razón muy específica Una, en determinado momento las niñas se esperan mucho más tiempo porque toman anticonceptivos Anticonceptivos en determinado momento, es decir, la edad ya es mucho más grande Es decir, antes tenían los niños a los 22, 23 años Y eso eran grandes, pues hasta más que nuestras abuelas tenían hijos a los 15, a los 16, 17, 18 Paremos un momento ahí, doctora, porque sí quiero preguntar Y creo que hay una parte física también que es muy importante Química y física que hay que analizar Los anticonceptivos por un lado son muy importantes Y con esto no queremos saltarnos, digamos, las creencias religiosas de ninguno de ustedes Pero evidentemente hay que hablar y tocar este tema Los anticonceptivos dicen, dicen los doctores, dicen los que saben, los expertos como tú Que en algunos casos pueden hacer que la persona sea un poco infértil a la hora de querer tener hijos ¿Eso es verdad? ¿Eso es un mito urbano? ¿Qué se crea al respecto? Mira, en realidad sí, sí tiene que ver Porque por supuesto que todas las sustancias químicas están afectando al cuerpo En primer lugar, por ejemplo, el exceso de estrógenos Cuando te ponen, por ejemplo, un implante ¿Qué es lo que provoca? Que de repente aparezcan quistes en los ovarios Esto obviamente perjudica y es una parte fundamental para que las mujeres no puedan tener hijos Es decir, cuando tienen problemas ováricos Entonces, claro, que toda la cuestión de hormonas en cuanto a los anticonceptivos, claro que afecta Esas fiestas hormonales que se hacen cuando se toman medicamentos Hay que decirlo así, coloquialmente En el caso de los hombres, ¿qué está pasando? Porque no solamente es un tema de las mujeres Que cueste un poquito de trabajo el tener hijos hoy en día Por las condiciones que hablábamos anteriormente con la experta Sino también los hombres No necesariamente son tan fértiles como antes Así es O podríamos decir que sigue igual ¿Qué podemos decir? Déjame decirte una cosa, Mónica Este es un fenómeno muy interesante Es decir, los hombres, mientras más problemas, por ejemplo, testiculares hayan tenido Hay por ejemplo, o sea, el varicocele en los hombres En determinado momento golpes, enfermedades venéreas o secuelas de una infección Paperas, es decir, toda una serie de cuestiones Sobre todo, vamos a decir, venéreas O sea, enfermedades o infecciones no cuidadas o mal cuidadas Es lo que ha hecho que los hombres estén, o sea, en esta proclividad O sea, que estén más proclives a ser infértiles Pueden hacer que la producción, obviamente, de espermatozoides sea mucho menor Y que evidentemente, pues les cueste tener hijos Así es ¿Podríamos decir que también factores como el cigarrillo? Por supuesto Es decir, el cigarrillo afecta en cierta medida Es decir, como cualquier otra substancia que es ajena al cuerpo Es decir, no es determinante, pero bueno, podría ser un factor Por supuesto que sí Bueno, hemos hablado de la parte física hasta el momento Es muy importante también hablar de la parte emocional Muchas de las parejas que no pueden tener hijos rápidamente Que se demoran un tiempo, sufren muchísimo De ello vamos a hablar en el segundo bloque Ya regresamos con más de Ciencias, Salud y Tecnología ¿Qué significa la palabra in vitro? Por fuera del cuerpo In vitro significa por fuera del cuerpo Se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento En un tubo de ensayo O generalmente en un ambiente controlado por fuera de un organismo vivo Estamos presentando CST por NTN24 CST por NTN24